Oye, pero no te quieres mejor pasar de este lado. No, ahí estamos, mi lleguito. Ya cualquier cosa me echas un gritito. Ahora, o sea, ¡ay, tus nalgas se las llevaron! Exactamente. Lleguito, pues, qué gusto verte. Sabemos que a veces anda uno corriendo, ¿verdad? Siempre. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué hay, qué viene? Porque eres un chambeador de Hueso Colorado. Pues mira, ya con el proceso de haber soltado Inseparables tercera temporada, porque justo se empalmaba y se empataba con estos horarios y estos tiempos de la nueva novela La Herencia, que estrenamos 28 de marzo. Un súper elenco, una historia muy bonita. Grandes productores como Roy Rojas, Juan Osorio. Y pues nada, con el compromiso de entregar el 120, como sabes que siempre lo hago, porque pues se me confía un personaje muy lindo, antagonista, un personaje que en mi carrera viene a refrescar también las cosas pasadas que había hecho, que era, pues, por lo general comedia o personajes más livianos, como el Junior, que también estrena este año. Entonces, pues muy contento, muy contento y comprometido con la chamba. Se me había olvidado en dos años que había estado en la conducción, en la conducción lo pesado que es hacer una novela. Estoy destrozado. ¿Crees que los lentes son por mamón? No, estoy destrozado. Pero muy contento. ¿La primera vez que te toca ser un antagonista o...? Sí. Sí. En esta historia, te voy a ser honesto, es una historia peculiar, porque son cinco protagonistas hombres, una protagonista mujer, y en la historia, pues, vienen varios personajes antagónicos. Está mi hermosísima Elisabeth Álvarez, que aparte adoro con el alma, porque es mujer de un gran amigo mío que es Jorge. Hay por ahí otro que es Daniel Elvitar, y estoy yo también jugando un rol, pues, de este lado de los villanos, con un personaje muy complejo, exalcohólico, golpeador, maltrata a su familia, por ende los aleja, empieza a caer como en un círculo vicioso de hacer maldades, y, pues, la vida lo va a ir acomodando. Es uno de estos formatos donde el malo no es malo, 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 pero justificas una parte y carencias del personaje y de la persona, y eso lo hace muy rico y me gusta. Yo creo que ahí es donde viene el reto, ¿no?, porque no solamente es hacer villanía, sino es interpretar a un personaje que tiene un problema y que quiere superarlo o está haciendo daño con ello, ¿no? Totalmente. De repente yo decía, bueno, si voy a ser el villano, ¿por qué tengo tantas escenas donde tengo que llorar y sufrir? Y entonces ya entrando bien al tema y leyendo los capítulos y capítulos, porque es una de estas novelas largas, entonces, ¡ay, cuidado! Cuidando a mi amigo, cuidando. Me peinó la zona. Cuidando la zona de mi amigo. Sí, te das cuenta que es uno de estos personajes que ya es muy rico, que entiendes la psicología del personaje desde el trasfondo, del por qué hace las cosas, del por qué le duelen las cosas, y yo creo que está padre no hacer maldades por hacerlas, o ser el malo por ser el malo, y ni el bueno es bueno-bueno, ni el malo es malo-malo, y es algo que a la gente le va a gustar mucho, yo creo. Ya el 28, el personaje, Cornelio. Cornelio Pérez, que es el caballerango de la hacienda importante de los del monte. Oye, ¿y por otra parte viene la serie o lo que me estás cometiendo del otro proyecto? Viene el Junior, ya en la plataforma con la fusión de Televisa con Univision, es esta plataforma digital donde van a empezar a nutrirla de contenido increíble, están grabando series como La Mujer del Diablo, me parece, de Bardazano, donde está Caro Miranda, que es una gran amiga mía, viene esta parte de comedia, entre el melodrama y las películas y todo lo que va a haber, la comedia viene, se va a estrenar con el Junior, el Rey de los Capos, que es esta narco-comedia, esta serie que hicimos, padrísima también, con un súper buen elenco, y ver qué otras cosas se van formando, ¿no? Pues enhorabuena ponerse unos pepinitos en el ojito, o un jitomate, o un bistec, yo sé algo. Ya no sé por dónde me dices las cosas, cómo me las insinúas, pero bueno, tratemos de poner un pepino en rodajas, en los ojos. Enhorabuena, mi querido. Te quiero, amigo. ¿28 entonces? 28 de marzo, 8 y media de la noche, Canal de las Estrellas. Ahí vamos a estar. Deseenos mucha suerte, mucho éxito, y regálenos, por favor, ese tiempito de su día, para ver si logramos entrar en sus corazones. Cuídate mucho.